Buenas tardes chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Te lo cuento. Hoy os traemos un powerbank de la marca Kula que hemos comprado en Aliexpress. Esta es la caja en la que viene el producto. Y está hecho en China. La verdad que la entrega era en tres días desde España y la verdad que nos ha venido súper rápido porque hicimos el pedido y al día siguiente hemos tenido ya en casa lo que es el cargador. Bueno, viene en un plastiquito, venía con su plastiquito protector pero ya se lo hemos quitado y trae el cable cargador que es el achatado pero este digamos es para meter lo que es carga a lo que es el cargador portátil. ¿Vale? Y esto ya lo conectaríamos a la luz. Tiene 10.000 mAh de carga y la entrada máxima es de 10 voltios. ¿Vale? La pantalla esto es cristal, muestra lo que es el porcentaje de la carga en formato digital y el resto del packaging es de plástico. Los colores lo teníamos en color blanco y en color negro. Son compatibles con los iPhone, con los móviles HTC, con los LG y con los Samsung. Y la autonomía pues lo que hemos comentado son unos 10.000 mAh. Nosotros los hemos comprado desde España, el precio estaba entre unos 9 y 24 euros. Nosotros en este caso lo hemos pedido desde España y nos ha salido por 11,90. Y nada, súper sencillito para cargarlo y demás. Aquí nos muestra el porcentaje, 79% y para conectarlo a la carga pues sería con el cablecito este que nos trae. Tiene dos métodos de entrada para carga más fuerte y para carga más lenta. La entrada para cargarlo a la luz y aquí también tiene otro tipo de entrada por si queréis cargarlo con otro tipo de cargador que no sea el cablecito que tenga. La verdad que no es que pese muy poco pero tampoco pesa mucho. La verdad que es muy cómodo. El grosor que tiene es este. Y bueno, para que os hagáis una idea al lado de la mano de la dimensión que tiene el producto. La verdad que nos ha gustado mucho el diseño, se ve muy fino y la verdad que nos ha gustado bastante. Así que nada, esperemos de que a vosotros os guste también. Y nada, que os animéis a suscribiros si os están gustando nuestros vídeos. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!